cero, uno por cero, pues ahí me va a quedar cero, en realidad todo eso me va a quedar cero, cero. Todos estos de aquí son ceros, ¿no? Entonces este me va a dar cero, este por este cero y este por este me va a dar cero. Entonces me queda este, miren, vamos con el otro, sería esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, esta fila por esta columna. Entonces me queda, miren, este, uno por menos uno, menos uno, cero por uno, cero, y cero por cero, cero. Entonces solamente me queda el menos uno, ¿no? Menos uno. Como en sí, pues como tal, toca hacer la multiplicación de esa matriz y para sacar el resultado, ¿cierto? Sí, primero vamos a encontrar esa multiplicación, entonces voy a ir haciendo la otra. Este por este, me queda uno por uno, uno, uno por uno, uno, cero por cero, más cero, más que, más cero por cero, me queda uno. ¿Ok? Entonces sí, vamos, vamos a ver el otro. Cero por menos uno, cero, cero por uno, cero, y uno por cero, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, este por este. Cero por uno, cero, cero por cero, cero, y uno por cero, cero, ¿no? entonces miren, esa sería esa sería esa matriz, o sea, esta multiplicación esta va a ser el coloquina de esta multiplicación, 1, 2 por b ¿listo? entonces, ¿qué tenemos que encontrar? los valores propios de esta matriz es decir, vamos a encontrar los valores propios los valores propios de p sub 1, 2 por b ok, entonces me envían otro link, parece que no se no se puede ver de inmediato bueno